Señoras y señores, como ustedes se habrán dado cuenta, el dueño del bululú este quiere que le azotemos con la marmaja de la beberegua, pero como nosotros somos la clava variedad, mejor les vamos a cantar una cancioncita entre yo y mi tío. Gracias por ver el video. 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 It's coming. It's coming. It's coming. It's coming. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!